La presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, expresó durante el recibimiento de los pasajeros del crucero Seven Seas Explorer que la gente opina que no solo se debe estar en sol y playa para poder hacer crecer al turismo. La gente dice, hagan otra especie de proyectos turísticos. ¿A qué refieren? ¿A qué refieren? ¿A qué refieren que podamos revisar la zona rural y podamos hacer turismo rural? ¿A qué refieren que se puede generar turismo religioso? Yo creo que vamos a tener que buscar eso que la gente sugiere, que no está mal, para poder atraer el tema del turismo. La alcaldesa compartió que se tiene una meta para poder recibir a más de 50 cruceros por año. Nosotros nos hemos planteado en una reunión que tuvimos con Marina, que es la que retomó ahora el tema del API, porque antes era privada, el planteamiento es ir a 90 cruceros por año. Bueno, estos cruceros que ustedes viven que están llegando es gestión del gobierno municipal. Además, Abelina López Rodríguez expresó que se planea implementar una ruta entre Iguala, Taxco y Acapulco. Estamos planteando una ruta POT. ¿En qué consiste? Consiste, esa ruta es plata, oro y playa. Es decir, Iguala, Taxco y Acapulco. De tal manera que venga turismo, estamos en unos días más, va a estar el secretario en Colombia. Yo no voy porque hay que estar aquí. Pero eso significa que haya actividad de domingo a jueves. Porque viernes, sábado y domingo para nosotros es bien, hay afluencia, vaya. Con imágenes de Cecia Lozano, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.